no se sostiene y no avanza y como no avanzan se sacan otras como el último que es este caso de la USAC el botín y se llama el botín político y lo curioso de esto es que el decano de económicas realmente es el que es vicepresidencial por el partido oficial digamos y ahí no hay tal mención de botín político y que supuestamente este fue un botín todo esto pero bueno en realidad son varios temas que aquí son preocupantes no uno es pues la clara expresión del intento autoritario y tiránico del ministerio público y por otro lado también también son signos como que de desesperación al no avanzar otros casos empiezan a sacar más no y sin sustento necesariamente y cuál es la lectura que le dan ustedes ahorita o sea cómo se vive adentro del partido esta situación que evidentemente si es una persecución o sea tal vez en algún momento se podía así como de dudar de que ah no tal vez si son las elecciones ah no tal vez si es esto pero o sea cada cosa que hacen siempre es para perjudicarlos va sí sí creo que es más notoria también la persecución criminalización en contra de semilla pero con un interés particular que es bajarse el proceso electoral porque al final esto empezó desde que semilla pasa a segunda vuelta claro una vez pasa semilla segunda vuelta y empiezan todos los casos que firmas sobre el partido que la constitución del partido y luego el proceso electoral el el trep y todas estas cosas que se han ido inventando y que de alguna manera no no se sostiene no se sostiene y no avanza y como no avanzan se sacan otras como el último que es este caso de la usac el botín y se mía y se llama el botín político y lo curioso de esto es que el decano de económicas realmente es el que es vicepresidente si hable por el partido oficial digamos y ahí no hay tal mención de botín político y que supuestamente este fue un botín todo esto pero bueno en realidad son varios temas que aquí son preocupantes no uno es pues la clara expresión del intento autoritario y tiránico del ministerio público y por otro lado también también son signos como que de desesperación al no avanzar otros casos empiezan a sacar más no y sin sustento necesariamente pues en semilla creo que estamos muy conscientes que al final semilla es un partido que nace criticando todo el sistema existente no como se administra el poder los recursos del estado a quienes favorecen y como cada vez se olvida más de la gente del país de los jóvenes de los trabajadores de los pequeños empresarios los emprendedores en general entonces los que son el país claro claro ahí y conscientes de eso pues sabíamos que pues llegar siempre iba a tener cierto grado de dificultad no nos iban a recibir con los brazos abiertos porque ni que incomodamos de alguna manera a todos quienes se benefician de este modelo de política entonces sí es como estamos preparados en en todo caso no entonces sin embargo también creo que va uno se sorprende de lo que son capaces de hacer con tal de mantener el poder ya hacen cosas que sólo pasan no sé yo en desde nicaragua hasta corea del norte por ejemplo es absurdo cuando estamos en una democracia entonces nosotros finalmente estamos preparados para lo que venga creo que estamos conscientes de la gente nos dio una responsabilidad y nosotros también planteamos a la gente una propuesta un proyecto de gobierno un proyecto político y lo vamos a defender y sobre todo vamos a defender la libertad la democracia y las posibilidades que tienen las personas para poder decidir por su futuro que al final eso es la democracia